Buenas tardes, casa de Dolre Cámaras Cuenta con un cajón de estacionamiento del lado de enfrente Viene con piedras de concreto Tiene lo que es el lado de llave, toma de llave para el vehículo o lo que se requiera La suficiente presión para el agua Tiene con lo que son timbres Con lo que son dos tipos de llave y de chapa Por favor Se entrega la vivienda con lo que es piso vinílico en toda la vivienda Zoclo vinílico en toda la vivienda Lo que es pasta texturizada en toda la vivienda Y lo mejor que todo es concreto No vas a encontrar nada en tabla roca Si gustas, pasa por favor Tomaculientes Lo que es apagadores Vienen también, llaves lavados Lo mejor de todo es que esta casa se entrega con este tipo de escaleras Medio baño En lo que es la cocina Se entrega con este tipo de pintura esmaltada en color blanco en toda la cocina Para que no se despegue el chambre y se pueda elaborar su problema Los materiales con los que se entrega son de excelente calidad No vas a encontrar algún tipo de material corriente Targa de aluminio Así se entrega el tipo de suelta Lo que es tu patio trasero Y incluye lo que es también tu lavabo Calentador de paso Para colocar la lavadora Y todo con cemento Sin ningún problema Para que lo tengas No tengas que meter cemento Aquí vas a colocar Si quieres tu taque estacionario Ya vienen las tomas O bien con tu taque El cilindro que usted tenga De este lado vamos a ver La parte de arriba Por favor Para andar lejos Tiene lo que es otra galuz Por si tu quieres hacer un nivel adicional Coloca las escaleras Y ya no tengas que tirar nada Viene de muy buen material De este lado Baño completo Igual es demantado En la parte de la regalera Con mosaico Traga luz también Para que no hagas de tu Lava manos Los puertos se entregan Con lo que son puertas Esa es la regalera principal Algunas pueden venir Tanto con la botella afuera Con lo que es Con el El tipo de Balcón O sin balcón Va a ser opcional Un balcón Que va a dar opción Para una puerta Y poder salir Al balcón De concreto No es macetera Sino es un balcón Donde puede resistir A una persona Igual Todo con lo que es Vas a texturizar Van vinílico Esa parte Viene siendo La del closet Recordemos Que esta casa Es de dos recámaras Por favor Un pasillo amplio La segunda Recámara Igual con los espacios Y con su ventana También para que tenga Iluminación El cuarto Esto viene siendo La casa de dos recámaras Mi nombre es Fernando Córdoba Número telefónico 55 76 87 67 23 Quedan sus órdenes